Todos dicen que es mentira que te quiero, porque nunca me habías visto enamorada. Yo te juro que yo mismo comprendo, pero por qué me fascina tu mirada. Todos dicen que en ti estás contento, no quisiera que nadie te aportaras. En los cielos has dado el pensamiento que pueda recordarte a otra mujer amada. Yo te juro que aunque pase mucho tiempo, no olvidarás el momento en que yo te conocí. Ve a ver, no estoy nada más profundo, ni más grande de este mundo, que el marido que te di. Me subí como un beso enamorado, como un padre me ha besado desde el día que no sé. Me haces sabros de amargura, estoy sufriendo por ti. Por mí, y aunque pase mucho tiempo, olvidarás el momento en que yo te conocí. Ve a ver, no estoy nada más profundo, ni más grande de este mundo, que el cariño que te di. Me subí como un beso enamorado, como un padre me ha besado desde el día que no sé. Me subí como un beso enamorado, como un padre me ha besado desde el día que no sé. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mlegamos! ¡Gracias! ¡Gracias!